Kofi, Kofi, quiero hablarte de manera firme, bien por ti el retarme a mí, porque esta noche estás a punto de tener la pelea más grande de tu carrera, estás peleando por tu nombre, por tu legado, estás luchando por cada logro que jamás hayas tenido, vas a recordar esta noche por el resto de tu vida, pero yo, después de esta noche, yo me voy a olvidar de ti. Así que, aquí te va un consejo, déjalo todo allá afuera en el ring esta noche, porque cuando yo termine contigo, nadie va a estar hablando de ti ya más, y yo voy a seguir siendo el campeón intercontinental de reinado más largo y el más grande de todos los tiempos. Buena suerte, Kofi. Amigos, escuchamos las palabras seguras del campeón y las palabras incentivadas por su amigo Xavier, del retador número uno. Kofi Kingston pretende ser nuevamente campeón intercontinental, pero el general del ring pretende apagarle las luces aquí en vivo. Kofi Kingston pretende ser nuevamente campeón intercontinental, pero el general del ring pretende ser nuevamente campeón intercontinental. Kofi Kingston pretende ser nuevamente campeón intercontinental. Kofi Kingston pretende ser nuevamente campeón intercontinental. Kofi Kingston pretende ser nuevamente campeón intercontinental.